Para hablar sobre cómo tener un festejo seguro, nos acompaña el Dr. Edgar González junto a una familia que está lista para celebrar. Buenos días a todos y en específico a usted, doctor, porque le queremos hacer la pregunta de ¿es seguro reunirse en estas fiestas? Buenos días. Bueno, realmente es seguro si uno sigue todas las recomendaciones del CDC. Es importante porque es una fecha maravillosa, una fecha muy bendecida, pero si lo hacemos de la manera correcta. Y aquí tengo dos ejemplos en los cuales lo podemos hacer de la manera correcta. Esto es un test rápido de COVID, el cual podemos nosotros utilizarlo antes de ir a la cena, a casa de nuestros familiares. Y este es otro test que podemos utilizar en el cual nosotros vamos a tomarnos la muestra y lo podemos mandar. Normalmente, los regalos de Navidad oscilan entre 20 y 50 dólares aproximadamente. Y estos test que tenemos acá tienen un valor menor a esa cantidad. Por tanto, es importante hacerlo de la forma adecuada. Y si lo utilizamos, creo que vamos a estar bastante seguros en estas fechas muy importantes. Ahora, doctor, decía usted las recomendaciones de los CDC. ¿Cuáles serían las precauciones básicas que debemos tomar en estas fiestas? Las recomendaciones básicas serían las siguientes. Primero, como estamos en Miami y tenemos un clima maravilloso, no como en otros estados que están nevando, hacerlo fuera, hacerlo en exteriores. ¿Por qué? Porque la ventilación es mucho mejor. Lo otro que es muy importante es la vacunación. Necesitamos vacunarnos. Eso es fundamental. Además de la vacunación, las otras medidas que todos sabemos y que decimos prácticamente a diario serían lavarse bien las manos, mantener la distancia. Eso es muy importante. Si tosemos o estornudamos, siempre cubrirnos, por supuesto, la cara. Otra de las medidas muy importantes que tenemos que hacer es no estar en el lugar donde haya muchas personas. O sea, en ambientes donde haya muchas personas. ¿Por qué? Porque eso va a disminuir la transmisibilidad de la condición. Bueno, otra cosa muy importante es si tenemos que estar dentro en la familia, mantener la distancia y también una cosa muy importante es no estar unidos unos a los otros. Trate de tener al menos seis pies o un metro de distancia. Precisamente puedo ver que usted está al exterior con una mesa montada, pero en específico reiterar esas precauciones en lugares cerrados adentro de la casa para los que no tengan las condiciones climáticas, doctor. Sí, aquí tenemos un poquito de frío, ¿no? Porque estamos en Miami, pero tenemos unos 53, 54 grados. Estamos casi temblando con la familia Martínez, que ellos están todos negativos y además que están todos negativos, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer. Ella es una doctora de Cuba, es muy importante y ella sabe lo que tiene que hacer y la familia está muy bien entrenados y están siguiendo las guías del CDC. Muy bien, doctor. Saludos a la familia Martínez, por supuesto. Saludos a la familia Martínez. ¿Cómo sugiere, doctor, una pregunta creo que es básica? Servir los alimentos en las fiestas. ¿Cómo? Muy, muy importante. Están viendo acá que son independientes. O sea, son individuales, es importante, las porciones, o sea, la comida, son desechables los materiales que están utilizando, lo cual es muy importante. Y que sea una persona la que maneje todo el tiempo los alimentos y no sean varias personas. O sea, así disminuimos la persona que esté tocando, ¿no?, en contacto con los alimentos. Entonces, todo, si ustedes ven acá, es desechable, son independientes los alimentos y eso hace que disminuya la posibilidad de transmisión del virus en caso de que alguien, por supuesto, esté enfermo. Algo muy importante, si tiene síntomas, si se siente mal, no vaya. Llama a la familia, lo puede hacer hasta por cámara. Estamos en el siglo XXI, lo cual la comunicación es mucho más fácil y así nos ponemos en riesgo a nuestros seres queridos. Pues, doctor González y también para la familia Martínez, muchísimas gracias por esta demostración. Nosotros esperamos que ustedes en casita hayan tomado nota para tener unos festejos seguros en esta Navidad.